¿Sabía que el Infonavit tiene préstamos para usted a pesar de que está inactivo? ¿Quiere saber cómo? Se lo contaremos en Punto de las 8 de la noche por Meganoticias. La basura en las calles es un problema que no se ha solucionado en más de 10 años. Los detalles en Punto de las 8 por Meganoticias. ¡Suscríbete al canal!